La asamblea es la asamblea ordinaria que hacemos cada año. Esta es la 27, aunque son muchas más las que hemos hecho. Y prácticamente lo que se trata es de ver las cuentas del año anterior, de este año, presupuestos, y de dar un repaso a todos los problemas que hay en el campo, que son muchos y variados, y de cómo piensa la organización que puede enfrentarnos y todas estas cosas. Hoy ha sido mucha noticia, y lo habría visto ahí fuera, el problema de la zona Arcepa, la verdad es que es un problema muy serio. Llevamos con el consejero tratándolo ya mucho tiempo, y que esperamos que al final se pueda hacer compatible la vida de los animales con las personas. Para mí siempre son más importantes las personas, pero siempre hemos cuidado a los animales y los hemos cuidado bien, y lo que está claro es que si miramos a lo largo de la vida, pues siempre hemos vivido en común acuerdo los animales en el campo y los agricultores. Y lo que sí está demostrado científicamente es que si hay abandono de agricultores, los animales se van, porque necesitan que se les cultive para que puedan comer y para que su hábitat. Mi presencia hoy aquí, yo llevo ya año y medio, dos años, y con las bromas que me gasta Pepe decía, Pepe, pero tienes que ir a Albacete porque si no va a parecer que estamos reñidos. Por otra serie de motivos, no he podido estar otros años, estoy aquí, y mi compromiso con la Seja Albacete es a BPP, que viene desde hace muchos años, y ese compromiso lo vemos en el Comité Ejecutivo, en las demandas que Pepe hace, no solamente de Albacete, sino de Castilla-La Mancha. Pero por ir a grano, mi intervención hoy va a consistir en dos o tres puntos fundamentales. El primero, alguien preguntaba, cepa. Yo creo que no se puede poner, esto es como si pones una carretera, muchos obstáculos, al final hay accidentes. Es fácil decir dónde hay una cepa, y es fácil porque ha habido generaciones enteras que han conservado ese medio ambiente, y ahora en el mapa cualquiera puede establecer una cepa, cualquiera puede establecer un parque natural, nacional o como se quiera, pero eso es porque ha habido gente del campo, que ha mantenido el campo, y ahora se puede hacer. Yo creo que España no es un país, ni Castilla-La Mancha, que tenga que tener tantas zonas cepas, tantas zonas de red natura, y tantas zonas que al final se convierten en prohibiciones para desarrollar la actividad agrícola o ganadera. Nosotros, es cierto, como dice el consejero, estamos trabajando con la consejería, pero hay que agilizar las cosas. Yo solamente hago una reflexión sin dar nombres. ¿Cuánta inversión hay de Castilla-La Mancha fuera de Castilla-La Mancha en el sector agrario? ¿Y cuánta inversión está viniendo de fuera de Castilla-La Mancha a Castilla-La Mancha? ¿Por qué? Porque tienen bienes o tienen recursos para hacerlo. Y el lazo, y ustedes que son muy inteligentes, lo van a coger rápidamente. Agua. El agua es un factor determinante para el desarrollo de la agricultura. Sin agua, desde luego, lo hemos visto. Donde hay agua hay futuro, donde hay agua hay riqueza, y donde hay agua se pueden hacer cosas. Estas nueve millones y medio de hectáreas que tiene España de secano, su valor es inferior a tres millones y medio de hectáreas de regalos. Yo creo que la lección no es fácil de tomar. Y aquí en el abacete de esto se sabe, y se sabe hacer. Y se sabe utilizar el agua de una forma racional. Tercer punto que voy a tocar es todo el tema del desarrollo rural. Ayer en Bruselas se estaba debatiendo qué entes o instituciones fuera del sector agrario ya pueden hacer participación en el desarrollo rural. Aquí estamos discutiendo y son galgos o son podencos. Al final discutiremos cómo aplicamos o cómo hacemos las cosas. Cuando venga Telefónica, o cuando venga Iberdrola, o cuando venga el Instituto de no sé dónde a aplicar los fondos de desarrollo rural en Castilla-La Mancha, luego diremos el tiempo que hemos perdido. Los fondos de desarrollo rural, donde mejor están, es en manos de los agricultores y de los ganaderos, en hacer caminos, en hacer infraestructuras. Y ahí es donde tenemos que ir y donde tenemos que llevar a cabo lo que es el dinero del desarrollo rural. Y en tercer lugar, creo que la PAC, que tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, hay que adecuarla a las necesidades que tiene cada agricultor. En este caso, nosotros aquí en Castilla-La Mancha, la PAC no vamos a discutir más presupuesto ni menos presupuesto. Hay problemitas, problemas serios, donde se da mucho a la parcería o se da mucho al arrendamiento de nuestra tierra, que al final eso hay que solucionarlo de una forma, pues como se solucionan las cosas administrativamente. Decía el consejero, hemos pagado la PAC, pues muchas gracias por pagar la PAC. Reconocimiento a nuestros funcionarios y a las que hacen ese trabajo, porque es así y hay que reconocerlo. Y desde luego, que no nos busquen en debates políticos, que nos busquen en debates económicos. Y eso es lo que vamos a hacer hoy en Albacete y lo que estamos haciendo a lo largo de Castilla-La Mancha. Por lo tanto, creo que hay una serie de parámetros que en esta nueva etapa, con un gobierno que se está formando ahora mismo a otros niveles, tenemos que sacar lo que son nuestras demandas y nosotros en el sector agrario tenemos muchas, pero una en particular. Agua, desarrollo, y con ese agua y con ese desarrollo Castilla-La Mancha será mucho más grande y tendrá unos ingresos mucho más fructíferos de los que tenemos hasta aquí. Felicidad por hacer esta asamblea y felicidad por los resultados magníficos. De un balance de gestión que demuestra, de forma notable, de forma significativa, la gran labor que está realizando, que está llevando a cabo esta organización agraria, que sin lugar a dudas es un referente de calidad para la defensa de un sector tan importante como es para todo el término municipal de Albacete, sector puntero, sector estratégico, como es la agricultura y la ganadería. Por tanto, felicidades en nombre de todos los alceteños. En segundo lugar, también una felicitación, una felicitación a todos y cada uno de los premiados porque hoy también se va a reconocer un año más la profesionalidad, el gran trabajo y el talento, inteligencia y creatividad que tienen los propios agricultores y por parte de los ganadores, ganaderos. Y en último lugar, a mí me gustaría poner de manifiesto la importancia que tienen las organizaciones agrarias, en este caso a Saja, que es la más importante a nivel nacional y que yo como alcalde tengo la gran fortuna de que su presencia aquí de forma activa esté redundando de forma muy positiva en la defensa de todos los intereses de los agricultores. Con independencia de los colores políticos, con independencia de las administraciones públicas, lo que está haciendo en este caso a Saja es defender los intereses, defender los intereses de todos los agricultores. Por tanto, mi felicitación. Y mi felicitación también porque por parte de nuestro equipo de gobierno, por parte del Ayuntamiento, estamos cumpliendo los compromisos que adquirimos al principio de nuestra corporación municipal. Compromisos como era ayudar, beneficiar a todos los agricultores. Y en este caso yo tengo la enorme suerte de anunciar que la semana pasada, hace muy pocos días, en el Pleno del Ayuntamiento de la OCT, pudimos aprobar unas nuevas ordenanzas fiscales. Las ordenanzas fiscales que fueron aprobadas y que ha habido una señal de identidad como ha sido la propia bajada del impuesto, el impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica. Yo adquirí un compromiso con ellos que a lo largo de la corporación lo íbamos a bajar y este año lo hemos vuelto a bajar en un 2,5%. El año pasado lo volvimos a bajar otro 2,5%. En dos años, dos años seguidos, este alcalde, este equipo de gobierno está cumpliendo con Asaja. Y que no tengan la menor duda que vamos a seguir trabajando, que vamos a seguir remando en la misma dirección porque tenemos un objetivo común y es la defensa de un sector muy importante para todo el término municipal de Albacete. Bueno, creo que estamos en un sitio y con un colectivo muy importante para nuestra región y para nuestro sector agrario y agroalimentario. Albacete representa muchas cosas desde el punto de vista de la agricultura, de la industria alimentaria y qué mejor forma que celebrar esta asamblea aquí en la capital de la provincia. La agricultura es una parte muy importante de nuestra economía. Los agricultores son un pilar imprescindible del desarrollo de nuestros pueblos, de nuestro medio rural y desde el gobierno regional estamos trabajando para que aquellos que realmente viven de la agricultura, aquellos que invierten su dinero en crear riqueza en el medio rural, aquellos que viven en los pueblos que hacen posible que nuestros pueblos tengan actividad económica, pues lo puedan hacer cada vez mejor. Y una de las formas que tenemos de hacerlo es anticipando, adelantando lo máximo posible los pagos de la PAC. Hoy precisamente se hacen efectivos los pagos del régimen de pequeños agricultores, de todos los pequeños agricultores, aquellos que cobran menos de 1.250 euros por explotación de ayudas de la PAC. Estos agricultores cobran hoy las ayudas de la PAC. Creo que es un esfuerzo grande el que se ha hecho desde Castilla-La Mancha. Ninguna otra comunidad autónoma ha pagado el régimen de pequeños agricultores y es una satisfacción poder decir que este pago se hace efectivo hoy aquí en Albacete. Aparte de esta cuestión, aprovecharemos evidentemente la asamblea de Asaja para hablar de todas las cosas que interesan a los agricultores y ganaderos de Albacete y de Castilla-La Mancha por extensión, porque el gobierno regional siempre está en una interlocución directa, cercana con todos aquellos que tienen algo que decir y todos aquellos que, como decía al principio, se están jugando su dinero para que haya riqueza, para que haya actividad económica en nuestros pueblos. El adelanto de la PAC se hizo ya hace tres semanas para los agricultores más profesionales, para los que reciben más de 1.250 euros por hectárea. Hicimos el pago dos semanas antes que el año pasado, haciendo un gran esfuerzo desde el punto de vista administrativo. Hay comunidades autónomas que no van a pagar el anticipo, la mayor parte, yo creo que es un éxito poder decir que en Castilla-La Mancha pagamos el anticipo y hoy pagamos el régimen de pequeños antes que nadie. Quedan algunos expedientes, expedientes con incidencia, que se van a ir pagando como siempre según se vayan resolviendo las incidencias. Esto lo saben los agricultores y ganaderos. Es una cuestión que explicamos siempre, que explicamos las veces que haga falta, pero que está fuera del debate político. Yo creo que es una satisfacción también poder decir que las propias organizaciones agrarias consideran que este es un tema exclusivamente técnico y estamos trabajando para pagar cuanto antes, antes de final del año, todos los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha, todos, salvo los que tengan graves incidencias, como sucede siempre, van a haber cobrado los pagos de la PAC. Pero vamos, 100.000 en este momento, 100.000 agricultores de Castilla-La Mancha y para mí es una satisfacción poder decirlo, han cobrado hoy en Castilla-La Mancha las ayudas de la PAC. Ni siquiera se ha iniciado el proceso de consultas públicas o de exposición pública. Estamos trabajando previamente con las organizaciones ecologistas y con las organizaciones agrarias. Tengo que resaltar públicamente el esfuerzo que se está haciendo desde todas las partes para llegar a un acuerdo y mencionar expresamente a Asaja, el esfuerzo que está haciendo Asaja para que esos planes de gestión de las zonas CEPA representen los intereses de los agricultores de Castilla-La Mancha. Porque el gobierno de Castilla-La Mancha tiene muy claro y comparte la posición que acaba de poner encima de la mesa el presidente de Asaja, Albacete, que los agricultores y ganaderos son lo más importante que tiene nuestra comunidad autónoma en nuestro medio rural. Sin agricultores y ganaderos no hay medio rural. Y en muchas zonas de nuestra comunidad autónoma la principal especie en extinción es el hombre representado por los agricultores y ganaderos. Partiendo de esa base estamos en condiciones de garantizar el futuro de la agricultura y además garantizar el futuro de nuestros espacios naturales. Creo que podemos hacerlo, hay buena sintonía y estoy convencido de que vamos a tener los planes de gestión encima de la mesa antes de que finalice el año.